Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo En esta ocasión amigos nos dirigimos hacia aquíx la puebla vamos a ver y disfrutar de la caída de una cascada en este pueblito que se llama aquíx la acompáñenos y disfruten con nosotros de esta aventura una eternidad más tarde no traes una llavecita para apretarle el contra contra rosca y bueno amigos pues ya quedó la moto de nuestro amigo mariano se le había aflojado el calibrador y se había amarrado el freno trasero iba frenando solita la moto pero ya quedó un señor nos acaba de decir que estamos a 20 minutos de Iztacamaxtitlán quién sabe si es cierto en 20 minutos yo lo dudo pero vamos a ver son 9 40 si a las 10 estamos en Iztacamaxtitlán pues quiere decir que vamos a buen paso y fue la mejor opción venirse por este lado que belleza de paisaje amigos vean nada más vean observen amigos está muy agradable este paisaje nunca había venido por este camino amigos es la primera vez que desciendo por este lugar pero si miren la carretera está muy bonita pero si miren la carretera está muy bonita que bonito paisaje miren amigos a ver si alcanzan a ver allá hay una cascadita no sé si la anotan allá merito hasta allá ahí viene la curva ahí viene la curva estas si son carreteras amigos miren está bien bonita la carretera ay yo perdí la cascada ay yo perdí la cascada está por acá enfrente amigos por algún lugar de aquí estaba que bonitas curvas me inventen ah creo que ya encontré la cascada ah creo que ya encontré la cascada miren ahí está la caída por ahí en medio está disfrutando la rodada y más en esta carretera que está muy bonita se dieron cuenta en la parte de allá atrás en algunos lados está lleno de baches pero miren de este lado se ve que la una de dos o la apenas la reencarpetaron o o este o es nueva no creo que sea nueva se ve que apenas le dieron mantenimiento porque está muy bien conservado muy bien muy bien la carretera como para poder disfrutarla ay es que en estos paisajes amigos de veras que si se disfruta vean nada más no 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 pulada de carretera ay curva y si le ando creyendo al señor amigos que en 20 minutos si vamos a estar a en en Iztacamaxtlán Iztacamaxtlán está allá donde están esos cerros abajito y pues apenas llevamos 10 minutos desde donde habíamos hecho una parada así es que puede ser puede ser que si si este en 10 minutos más estemos en Iztacamaxtlán a lo mejor no exactamente los 20 a lo mejor unos 25 minutos o 21 o 22 algo anda mal ahorita vemos que tiempo no pero para allá ah no allá abajo está la carretera hacia allá está la otra amigos a poco sí a poco sí a quien saque lugares ahí amigos ya me mareé y ahí es hacia libres y vamos hacia Iztacamaxtlán hacia acá a pesar de todo amigos miren creo que ya está componiendo el clima ojalá si este todo el día se disfruta se disfruta aquí están los cerros majestuosos amigos de Iztacamaxtlán miren están acá enfrente vean amigos ese río ese río es el río Apulco aquí nace amigos en Iztacamaxtlán desde aquí empieza y se va hasta lo que es el mar amigos va a salir hasta se une con otros ríos más abajo pero si no mal recuerdo llega hasta Casitas Veracruz allá mérito va a desembocar y acá enfrente ya está Iztacamaxtlán vean y bienvenidos a Iztacamaxtlán en lugar de Camaxtlán en lugar de Camaxtlán pues hemos llegado como les comentaba por este rumbo hasta aquí es lo más lejos que he llegado después de Iztacamaxtlán hacia allá nunca he ido así es que es la primera vez que voy a transitar por esta carretera hacia allá y pues vamos a ver qué tal está la carretera va a ser nueva experiencia para mí y bueno amigos después de hacer una parada técnica aquí en Iztacamaxtlán pues es hora de continuar con nuestro camino hacia Iztacamaxtlán y después de viajar sobre la carretera aproximadamente unos 20 o 25 minutos que creen que nos pasó y bueno amigos nos acabamos de dar cuenta que ya nos perdimos estamos perdidos nos pasamos de la ruta que teníamos que tomar nadie impuso gps y venimos confiados de que es una sola carretera pero ya nos dimos cuenta que no no con razón se supone que a esta hora ya estaríamos llegando a Tlaxco y nada más no a Tlaxco a Ixtla perdón de hecho íbamos ya rumbo a Tlaxco ya nos quedaba más cerca a Tlaxco amigos pero no, no es nuestro destino es a Ixtla pero bueno lo bueno es que así es esto en las rodadas esta es la diversión conocer nuevos lugares nuevas rutas más o menos creo tenemos que retornar hasta por donde encontramos los caballos así es que vamos de retorno hagan ustedes el regreso en cámara rápida ahora sí esta es la carretera sobre esta teníamos que haber nacido y nos pasamos derecho y fíjense que no sé por qué fue que venía yo grabando y creo se le acabó la pila a la cámara y ahí venía yo checando eso y se me ocurrió de la nada poner el gps prendí el celular y puse el gps y ya estoy viendo que se supone que de de Iztacamaxtitlán hacia Axtla era una hora y ya donde puse el gps en vez de una hora y marcaba ahora 20 minutos dije ah caray está raro en vez de este que desciende el tiempo va ascendiendo y pues ya habíamos avanzado yo dije no pues ya deberíamos de estar cerca del lugar hacia donde vamos y no cual amigos nos estamos yendo para otro lado por eso estaba subiendo el tiempo este muchacho me llena de orgullo este muchacho me llena de orgullo ah que hasta san alfonso te marca para allá ah pues si no le damos para allá porque a mí me está marcando hacia acá ah jajaja andamos perdidos vamos a disfrutar del camino a ver a qué hora llegamos a nuestro punto es divertido y aquí es donde empieza la terracería pues a darle a la terracería y bueno amigos la terracería desde Santa María Sotoltepec hasta San Alfonso es aproximadamente de una hora y hasta aquí amigos empieza la carretera ahora sí viene lo chido después de mucho tiempo de terracería ahora sí empieza la carretera nuevamente y bueno amigos pues finalmente después de andar perdidos ya llegamos a Akixtla ahorita estábamos preguntando justamente para poder llegar a la cascada porque venimos a ver una cascada y ahorita les digo cómo se llama la cascada porque la verdad no no me acuerdo pero lo que sí les puedo decir es que se ve que está bonito el GPS ya nos nos perdió otra vez tú porque no es por aquí hay que regresar miren otra vez perdidos 95% seguro de que estamos perdidos 95% seguro de que estamos perdidos este es lo divertido de esto amigos el GPS te pierde ay 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 por aquí ay 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 estas son las divertidas ay si está resbaloso así con razón si es que ve venimos ubicándonos por el gps venimos ubicándonos en el gps pero nos mandó por este camino es en el de allá verdad perfecto muy amable muchas gracias y bueno pues vamos de regreso ay 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 esto es lo divertido perderse amigos ay perdón ya me dio la tos bueno con decir con decirles que ya se me dio calor finalmente llegamos aquí la puebla el municipio de aquíxla se localiza en el norte del estado cerca del límite entre puebla y tlaxcala este tiene una superficie de 190 kilómetros cuadrados limita al norte con el municipio de zacatlán al oriente con tetela de ocampo al sur con el municipio de iztacamaxtitlán y al poniente con el municipio de chignahuapan este municipio forma parte de la cuenca del río tecolutla de gran caudal que desemboca en la costa del golfo de méxico en el estado de veracruz este municipio tiene como principal actividad económica lo agropecuario, el comercio y la industria actualmente se ha activado mucho el cultivo dentro de invernaderos principalmente de jitomate dicha producción es muy importante en este lugar ya que se ha incrementado de tal manera que anualmente estos invernaderos llamados naves producen al año 10.000 toneladas de producto lo cual los pone como los principales proveedores de grandes e importantes empresas esta actividad ha hecho que muchos de los habitantes cambien sus antiguas actividades como la alfarería de barro rojo la siembra de maíz, frijol y otro tipo de semillas o la cría de animales este tipo de actividades ha hecho que este municipio crezca y produzca mayor cantidad de empleos e ingresos para estas personas y bueno después de haber desayunado aquí en el centro de aquíxtla es hora de irnos hacia la cascada vamos hacia la cascada de este lugar así es que sigan acompañándonos en esta aventura ahora si viene lo chido después de descender algunos kilómetros alrededor de unos 10 minutitos del centro de aquíxtla llegamos a este centro turístico el cual tiene un costo de 50 pesos para poder ingresar a observar la cascada agua azul pues hemos llegado aquí a la cascada de aquíxtla acá atrás dejamos las motos y vamos hacia allá adelante que es a donde se encuentra la cascada vamos a caminar unos cuantos metros para poder llegar a la cascada allá adelante van todos mis compañeros vamos disfrutando de esta bonita travesía en esta coerción ahora si la estamos disfrutando al 100% ya que no faltan las risas y la diversión así es que vamos a seguir disfrutando de esta travesía para poder llegar hasta la caída de la cascada tenemos que caminar por un sendero el cual está lleno de vegetación y una riqueza inmensa de naturaleza de lado y lado tenemos diversas corrientes de agua las cuales se disfruta al poder escuchar y aunque en esta ocasión amigos el agua no se encontraba tan azul turquesa como nos habían comentado pues algunos días atrás había llovido bastante así que en esta ocasión pues el agua se había ensuciado pero no cabe duda que disfrutamos al máximo de este lugar ya que hay una riqueza de naturaleza inmensa amigos y bueno pues aquí les dejo algunas tomitas para que ustedes también lo puedan disfrutar esta cascada tiene aproximadamente 60 metros de caída y tiene un bello color azul turquesa aunque en esta ocasión pues el agua nos tocó un poco turbia y se encuentra ubicada sobre el río Cuautolanico a 10 minutos de la cabecera municipal de Akixtla y aunque en el área de la cascada está prohibida la natación si queremos realizar este deporte lo podemos hacer en unas albercas que se encuentran a la entrada de este lugar con el mismo costo que pagamos al ingresar que se encuentran en el área de la cabecera municipal de Akixtla bueno amigos pues es hora de regresar a casa hemos venido a Akixtla a disfrutar de la cascada agua azul y pues ya se nos hizo tarde y es hora de regresar a casa gracias por habernos acompañado en un videíto más no olviden suscribirse para más contenido activen la campanita y dejen su like nos vemos en otro próximo video hasta pronto ronando con el vale ronando con el vale